Hola, buenas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Enlace 1 del año 2019. Selectividad química de Andalucía. Examen de junio. Opción B. Ejercicio 2. Como todas estas preguntas de teoría, tienen 3 apartados. En total valen 1,5 puntos. Por lo tanto, a 0,5 puntos por apartado. Lo leemos. Considera los átomos X e Y, cuyas configuraciones electrónicas de la capa de valencia en estado fundamental son 4S1 y 3S2, 3P4 respectivamente. A. Si estos dos elementos se combinaran entre sí, justifique el tipo de enlace que se formaría. B. Escriba la fórmula del compuesto formado. Y C. Indique dos propiedades previsibles para este compuesto. Bueno, como veis, es una pregunta súper corta y súper fácil. Os lo explico brevemente. Lo primero que tenemos que tratar es de identificar qué elementos son. El X y el Y. El X acaba en 4S1, por lo tanto, es del grupo 1. Del grupo de los alcalinos. El cuarto elemento. Bueno, pues hidrógeno, litio, sodio, potasio. Se trata del potasio. El segundo elemento acaba en 3S2, 3P4. Es, por lo tanto, del grupo del oxígeno. Del grupo 16. Y será el elemento que está en el tercer periodo. En el primer periodo no ninguno. En el segundo está el oxígeno. En el tercero está el azufre. Por lo tanto, el azufre. ¿Qué tipo de enlace se forma? Pues evidentemente este es un metal. Tiene tendencia a perder este electrón. Mientras que el azufre es un no metal. Tiene tendencia a captar dos electrones. Por lo tanto, se produce un enlace iónico. Este electrón se le da al azufre. Y necesitamos otro átomo de potasio para que le dé el otro electrón al átomo de azufre. Por lo tanto, el potasio queda como potasio positivo. Y el azufre como azufre 2 negativo. Lía en sulfuro. La fórmula, bueno, está aquí indicada. K2S. Evidentemente se necesitan dos átomos de potasio por cada átomo de azufre. ¿Y propiedades previsibles de este compuesto? Bueno, pues es un compuesto iónico. Y por lo tanto, se puede prever que tendrán todas las propiedades de los compuestos iónicos. Aquí nos piden dos. Yo he puesto varias. Por ejemplo, he dicho que hay una sustancia sólida a temperatura ambiente. Que es soluble en disolventes polares como el agua. Que es frágil. Es decir, que cuando se golpea se rompe. Que conduce a la electricidad fundida o disuelta en agua, pero no en estado sólido. Bueno, y como veis, una pregunta súper fácil. Que no es complicado sacar un punto y medio. Pues nada, me parece que hay seis preguntas de enlace químico en estos 12 exámenes. Es decir, que prácticamente en todos los exámenes, en la opción A o en la opción B, pues hay una de estas preguntas de enlace químico. Y nada más. Posteriormente haremos ya el segundo. Hasta luego, Lucas.